¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos con un nuevo reto de los 2600. Vamos a jugar la partida, otra vez la escandinava, ¿eh? No me gusta que me jueguen la escandinava. Voy a tratar de hacer algo aquí normal con esto. Utilizan mi propia arma contra mí. Bueno, ha elegido algo bastante... Vamos a clavar aquí. Y ahora aquí, pues... Damache 4, quizás. Oscar Damache 4. Toro D1. A ver si le molesto ahí. Damache 4. Caballo C3, saco mis piezas. Vale. Me voy a doblar ahí, en la columna. Tampoco se me ocurre nada. Vale, no me puede comer ahí. Porque se deja la torre, ¿no? Típico tema. A3 por aquí, para que pueda hacer luego un alfil de 3 tranquilamente. Que igual entrego en H6, si se enroca. Yo creo que sí. No lo veo muy claro. Pero es que si no, creo que me coge un poco la iniciativa, ¿no? Quizás esta primero. Alfil aquí, toco la dama. Le quito la dama un poco de esa casilla. O le hago hacer ese E5 ahí. Me parece que debilita un poco. Y ahora, alfil por H6. No sé hasta qué punto. Porque ahora el alfil defiende bien desde ahí, ¿no? Igual me he equivocado. Sí. El alfil defiende bastante bien ahí. No sé. Tengo ahí la duda. Esto que he hecho aquí. No sé hasta qué punto. Me parece que no. Me parece que ha sido un error. Pero bueno. Ya empezamos a tener problemas aquí. Serios. A ver. Bueno. Estoy jugando muy lento. Me saca un minuto. Y la posición es... Es mucho mejor, la verdad. Claro. Si caigo por D2, pues tengo un alfil por H6 ahí. Que creo que me garantiza continuo. Dama G6, dama H6. A ver si le hago dudar un poco con eso. Pero... Más allá de ese truquito. No... No veo yo... Que bueno. No es un mal resultado, ¿eh? Después del susto de la apertura. Pero quizás incluso me pueda dar alguna vuelta de tuerca él aquí. Es lo que se me ocurre. Si torre D6, alfil por E4. Y si alfil por E4, torre por D6. Y luego como N4. También sería un error caballo por E4. Bueno, hace esta. ¿Vale? Bueno. Torre por E4. No me voy a dejar la calidad. Ahora ya son dos piezas por torre. Puedo tener aquí algo. Voy a tratar de coger un poco la iniciativa. A ver. Bueno, ahora no está tan claro, ¿no? Puedo tener aquí alguna cosita. Voy a hacer H4 o H5. Tratando de jugar rápido, sobre todo ahora. Cuidado. Torre D7, quizás. Y torre E4. Tratando de jugar rápido. Caio G5. No sé. Torre por. y torre aquí torre no me gusta pero caballo por e4 torre aquí, sí, torre aquí torre aquí no, torre aquí muy poco tiempo me queda a ver si espabilo, pero caballo por e4 ahora, cuidado vale, gana c6 con esa contada ya de antemano eso no lo vi pero bueno, este aquí cuidado que me va a hacer un dama de e2 por ahí oh, me dejó la dama me dejó la dama directa me dejó la dama ahí qué mal esa decisión no sé yo hasta qué punto, ¿no? bueno, me dejó el caballo no me lo come qué suerte estoy teniendo se deja el alfil también madre mía qué desprepósito de todo bueno, me dejó coronar esto es un despropósito total y absoluto y ahora me da mate en h3 bueno pues nada, mereció ganar la verdad aquí está jugando muy muy flojo, ¿no? aquí la posición se me empieza a ir de las manos cuando me queda poco tiempo problema también el torre de 6, ¿no? tengo torre de 6 parece mucho más lógica que torre por pero bueno en general aquí no supe bien qué hacer la posición no era no era del todo mala o sea que las piezas son muy normal pero es que la escandinava, no sé a mí me gusta mucho con negras, ¿no? con blancas aquí hubo un momento en el que una vez que se enroca si no entrego no sé bien lo que voy a hacer porque si al fillport pues al fillport y la posición de negro es muy buena, ¿no? no no llegué a poder hacer daño aquí no sé difícil aquí proponer alguna a ver vamos a darle a analizar un momentito a ver si el autoanálisis y cómo se hace lo del informe ahí está haciéndolo aquí, ¿no? está acabando ahora generar un informe y aquí está, ¿no? bueno, varias meteduras de pata muchos errores ya visteis que las piezas volaban de un lado para otro y luego al final me dejé coronar en el final pero bueno a ver, aquí fijaos en este gráfico que veis aquí que hay un momento en el que empieza a ir la cosa mal, ¿no? claro, cuando cuando entrego al fillport H6 la considera un error la máquina pues quería aquí caballo por E5 interesante caballo por E5 y daba G3 fijaos posibilidad de recuperar aquí interesante, ¿no? de recuperar aquí la pieza la verdad que esto se me escapó totalmente pues aquí aquí fue el error grave fue aquí, ¿no? no ver esto qué bonito, ¿no? como recuperamos la pieza el alfil controla por ejemplo caballo H5 muy interesante y claro el poder de las torres no le deja hacer alfil de 6 ¿no? muy bien muy bien muy bien se me escapó esto totalmente, ¿no? aquí no sé lo que tendría que hacer él dame C8 y alfil por E5 bueno, pero aquí tengo ventaja, ¿no? es un peón de más pues aquí gran error, ¿no? pero bueno es lo que hay pues nada vamos con otra partida vamos a buscar un rival y a jugar bueno, pues vamos con la escandina para nosotros contra el maestro Kristoff bueno, pues vamos a claro lo que es jugar cómodo ¿no? yo estoy mucho más cómodo en esta posición con negras que con blancas así que voy a tener que hacer el el sistema Londres para evitarla ¿no? bueno, aquí como aquí E6 igual una posición sólida cómoda la C7 F4 G4 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 esta me enrocaré luego cae de 5 ¿no? también alfil D6 tenía aquí igual en vez de enroque un poco más sutil para no permitirle tan fácil el G5 esa muy de maestro ¿no? porque quiere que la haga G6 quiere que la haga G6 ahí para es le voy a tener que dejar hacerme eso para abrirme la columna ¿no? que luego va a ser una pesadilla pero bueno bueno no se me ocurre cómo evitarlo ¿no? así que voy a tener que meterme en esto me está aquí molestando mucho a ver aquí qué maldad se me ocurre el C3 quizás o algo así no porque me hace el flipor ¿no? a ver no tengo claro este aquí con la idea de un caballo por y dama por G5 o caballo B4 quizás es que ese ataque es muy fuerte no sé hasta qué punto esto me pueda funcionar claro come con la dama es que ahora se van a notar mucho los alfiles de distinto pero tiene que haber hecho alfiles 7 antes nada estoy aquí muy mal prácticamente perdido aquí voy a ver si he hecho a correr como una rata por aquí pero bueno con alfiles de distinto color peor posición y dos minutos menos pues os podéis imaginar que mi futuro no es muy halagüeño aquí claro tengo que escapar pero es que no, no vi esto es que esto es horrible esto es para abandonar ya te coge 5 aquí esta no la ha visto creo se le ha escapado esto que me defiendo un poquito pero poco nada esta no él no vio ese yo no vi esta aquí abandono ya me hecha la rama no tengo no tengo casilla nada una auténtica pariza muy bien aquí Cristof muy bien nada no no ha habido manera aquí alfile 4 muy dura ¿no? no no me di cuenta aquí del del peligro quizás un poco aquí alfil de 6 mejor tranquilamente el alfil ahora aquí ya no hace nada entonces alfil de 6 y ahora si g5 pues callo de 5 estoy controlando f4 cambia un poquito la cosa ¿no? pero aquí me enroqué muy pronto me metí un poquito aquí en la boca del lobo ¿no? con el rey este enroque aquí un poco dudoso ¿no? hay que afinar un poco más porque claro es gente muy dura muy dura pero bueno está difícil el reto de los 2600 pero bueno seguiremos intentándolo y nada pues hasta aquí el día de hoy nos vemos en el siguiente ¡Gracias!